mundo curioso la jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales por lo que es completamente muda mundo curioso en rusia es ilegal conducir con el auto sucio igualito que aquí mundo curioso en 1964 nelson carson fue atacado por un enjambre de abejas salvajes los médicos le sacaron más de 20.000 aguijones de su cuerpo hay mi madre eso da miedo mundo curioso los elefantes tienen el período de embarazo más largo del reino animal con 22 meses el embarazo humano que más ha durado es de 17 meses y 11 días mundo curioso el esqueleto humano sigue creciendo hasta los 35 años luego comienza a encogerse mundo curioso una persona saludable produce entre 0.5 y 1.5 litros de saliva al día es decir que cuando cumpla 70 años tu cuerpo habrá producido unos 30 mil litros de saliva lo suficiente para llenar una piscina guácala mundo curioso a cleopatra se le ha atribuido una belleza excepcional sin embargo grabados y dibujos hallados dan testimonios que su encanto radicaba en su personalidad más que en su aspecto físico titúa si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones